¡Que lo tengo! ¡Que lo tengo! Así ha llegado el cuarto premio al salón de loterías. El de mi padre, le tengo aquí. Emoción y sorpresa entre el público. Mónica lleva el número. Pero dos minutos después llegaba el chasco. Ha sido la primera anécdota del día. Mientras, los niños de San Ildefonso hacían su trabajo, con algo de nervios. Esta ha sido la bola que más se ha resistido. Nada por aquí, nada por allá. Al fin, ahí está. De nuevo, revuelo en la grada. 43.221. Es la primera vez que acude al Teatro Real y bingo. Se lleva 18.000 euros al décimo. A 40 años llevo al bono de este número. Y en las redes comenzaban los memes. Con el rejón convertido en niño de San Ildefonso y Durán y Lleida colaborando en el sorteo. Pero volvamos a los niños. Llega otro quinto y el 943 se convierte de repente en... 9.043. 60.000 euros. 9.043. No pasa nada porque a Lorena y Nicole todavía les esperaba cantar el gordo. 99.140. Pero los nervios se han vuelto a aparecer ante los micrófonos. 79.140. 60.000 euros. Vamos a por el segundo intento. 72.140. Tampoco. A ver el tercero. 79.140. 4.000.000 euros. Ahora sí, tenemos el gordo. ¡Muchas gracias! Gracias.